El periodista Iñaki Gabilondo ha vuelto a convertirse en tendencia en las redes sociales, tras haberse hecho viral una vez más unas viejas declaraciones suyas. Entrevistado en el 2019 por Ignacio Escolar para el diario Punto Es, Iñaki Gabilondo se ha vuelto a llevar los aplausos de los usuarios, por su contundente crítica a lo que representa Vox, y su crítica al papel que juegan ciertos medios y periodistas. ¿Cómo calificarías a Vox? ¿Derecha, extrema derecha, ultraderecha? Bueno, para mí es el franquismo, quiero decirte, yo no quiero entrar en planteamientos técnicos, que se lo dejo a los expertos en política, que ellos sabrán cómo se disecciona ese producto. Yo te digo que yo tenía 33 años cuando Franco se murió, es decir, viví 33 años de mi vida, casado y padre de tres hijos, con Franco en mi cabeza, en mi corazón, en mi mundo y en mi alma, y esto es exactamente lo que yo quería, más o menos. Si tuviera que explicar en qué consiste esto, este pensamiento ultra españolista, ultracentralista, basado en estos principios de patria, Dios, España, los viejos, bla, 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 eso. Ponle el color que tú quieras. Es el franquismo, para mí ese intento, me huele perfectamente, me resulta absolutamente reconocible. O sea, me rejuvenece, me devuelve a mi infancia, a mi juventud, porque es exactamente eso, es exactamente lo que nos quisimos quitar de encima. Sí, España durante mucho tiempo fue el único país europeo que no tenía un partido de estas características, éramos una anomalía en Europa, éramos de los pocos países europeos donde esto no ocurría, y había mucho debate sobre si esto era bueno o era malo, si era bueno que ese franquismo, o esa extrema derecha, o ese pensamiento más reaccionario estuviese dentro de un partido conservador de amplio espectro, que en este caso era el PP, o que fuese un ente autónomo y que se presentase en las listas por su cuenta. ¿Cuál crees que es mejor opción, no pensando en los partidos, sino pensando en la democracia? ¿Un partido radical, de extrema derecha, reaccionario, que es capaz con voz propia de movilizar y de mover hacia sus planteamientos a muchos otros partidos, o que ese mismo pensamiento esté dentro de un partido que acaba siendo de gobierno? Bueno, yo creo que hay un tiempo para cada cosa. Creo que fue bueno, en el momento en el que comenzó el proceso democrático, que la derecha absorbiera ese pensamiento de extrema derecha, que permitió que sin grandes contratiempos se pudiera continuar un camino que de otra manera hubiera sido difícil. Ha estado siempre emboscado ahí y le hemos notado sin ninguna dificultad en toda la historia del Partido Popular cuando iban asomando las señales de existencia de este colectivo. Ahora, a mi juicio, es bueno que haya salido. Lo que no es bueno es que haya salido y que el partido de derechas del cual procedía, en lugar de haber estado colocado en la derecha homologable europea, que entonces hubiera resultado muy claro que hubiera sido bueno, ha cogido y ha hecho un juego de mimetización con esto, que, a mi juicio, es el elemento significativo. Que aparezca es bueno, son factores de clarificación. Creo que también fue bueno que entonces hubiera estado autucida, pero lo que me parece no bueno es que el partido de derechas, digamos, no sea un partido de derecha comunitaria, sino que de pronto, pues haya ganado FAES, haya ganado AFNAR, y de pronto nos hemos encontrado con esa anomalía. ¿Qué crees que ha pasado en este oficio, en nuestro oficio, para que el periodismo en distintas encuestas aparezca como una de las profesiones peor valoradas por la sociedad? Bueno, hay muchas cosas, esto ya sabes que sería para hablar diez horas. Hombre, por un lado, la crisis financiera, que ha convertido a muchos medios de comunicación prácticamente en desesperados, supervivientes, flotando como se pudiera flotar. Por otra parte, un nunca bien afinado manejo de la distancia de la política y el periodismo. La política y el periodismo tienen que mantener relación, pero tienen que mantener una distancia. En España, por muchas cosas, por la propia evolución de la transición, por el hecho de que la política otorgara también licencias o no, de radio, televisión y tal, ha ido creando unas aproximaciones completamente inadecuadas. Hasta el punto que, aunque ahora ya se están estas cosas corregiendo mucho, pues el desprestijo de la política ha arrastrado al periodismo y por el mismo tipo de razón. La gente nos mira como diciendo, la política de los periodistas se han ido al quinto pino, se han ido lejos. Toman como materiales los temas de nuestra vida, pero con los temas de nuestra vida libran su batalla, no nuestra batalla. Nos acustan de habernos ido al quinto pino. Pero es la suma de muchas cosas, de muy distintas razones. Algunas, como digo, de supervivencia, otras de historia, otras de equivocaciones, otra de pecados mortales. Y luego, sencillamente, la falta de conciencia de que la única solución de este oficio está en poner rumbo al hombre y a la mujer, al ser humano. Quiero decir que ahí está el destinatario final. Depender de los lectores, espectadores, oyentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!